Hola amigos de Planeta Carlejas, aquí estamos, dale like, suscríbete al canal antes de que veas el vídeo porque igual después ni te suscribes ni te gusta ni nada. Vamos a hacer hoy en primero de bachillerato en anatomía un corte sagintal de cabeza de cordero. Aquí tenemos al difunto y vamos a ver primero más o menos todas las partes, ¿vale? Lo primero que nos llama la atención es este paladar que tiene aquí rugoso, ¿veis? Esto es un paladar duro con rugosidades palatinas. También se ve la lengua, la lengua con las papilas linguales y también se ven los dientes premolares, dientes premolares. Este cartílago que aguanta al paladar la lengua se llama el arco palatogloso que fija la lengua al paladar y esta parte de aquí es el paladar blando, paladar duro con estas rugosidades, lengua, la cavidad bucal y si nos fijamos aquí, mirad, tiene solo tres incisivos, tres dientes y solo en la parte superior, en la parte inferior, en la parte superior no tiene dientes porque los rumiantes solo tienen dientes en la parte inferior. Arrancan la hierba, la van pasando aquí por estas rugosidades, la machacan un poquito, después ya la rumiarán. Bueno, vamos a seguir. Esto de aquí es el paladar duro, el paladar duro. Y esto de aquí sería el arco palatogloso que fija la lengua. Bien, los huesos que se pueden observar, pues mirad, aquí está el occipital, aquí arriba estaría el parietal, este de aquí que está sonando es el frontal. Y más cosas, más cosas. Aquí está la cavidad craneal donde encontramos el cerebro, el cerebro protegido. Aquí no se va a ver. Sí, a ver un poquito. Bueno, no se llega a ver porque además hay sangre y tal, pero bueno, esto sería la meninge dura madre que protege el cerebro. Esto de aquí sería el mesoencefalo y esto que baja por aquí el vulvo, el vulvo raquidio. En el vulvo raquidio se puede ver la sustancia gris, que sería esta, y la sustancia blanca. Aquí abajo, aquí abajo estaría la hipófisis en una estructura que se llama silla turca. Esto sería la bóveda craneal. Y aquí, se ha debido quedar en la otra parte del cordero, estaría, bueno, se ve la cavidad nasal, estaría cubierta por el septo nasal, bueno, que no se vería, pero aquí sí que se ve. Y se ve aquí, pues, todas las vellosidades estas olfativas y demás. Si quitamos la lengua, por allí se van a ver los dientes premolares y esta parte de aquí se llaman coanas. Aquí está, aquí abajo, este cartílago de aquí sería el frenillo de la lengua. Y la trompa auditiva estaría, a ver, debería haber un agujerito, míralo, ahí está por ahí, un agujerito por aquí, que sería la trompa auditiva. Esto de aquí, ¿no? Sí, abres por aquí y entonces se ve el agujerito. ¿Qué vamos a hacer? Pues, bueno, por la otra parte de la cabeza, aquí más o menos veríamos, bueno, esto sería la nasofaringe, por la otra parte de la cabeza, si nos da tiempo, aunque no han llegado a entrar, si no han llegado a entrar. Mira, mira, aquí se aparece como se ven los incisivos y que la parte de arriba no tienen. Aquí se ve el párpado, las pestañas, que a ver, es que nunca había visto, en todas que llevo, mira, mira qué bonito. Apóyalo en el ojo. Madre mía, pero usted se hacía pestañas como tú, ¿no? No, tengo más cortas. Bueno, entonces, esto es el párpado, las pestañas y también se puede, si nos da tiempo, quitar el globo ocular con una espátula cuchara, diseccionarlo y ver el cristalino y ver con un folio cómo el cristalino aumenta. Aquí estaría, la oreja ha desaparecido, pero se ve el conducto auditivo. Bueno, os tengo que decir una cosa, chicos, los bisturí, a ver, pásame un bisturí, pásamelo. Los bisturí, uy, has hecho un giro ahí. Los bisturí son nuevos. Tenía un amigo cirujano que decía que los bisturís nuevos no cortan, separan las células. Entonces, chicos, si apoyáis solo en la piel el bisturí, separará las células y os cortaréis. Así que vamos a tener un poco de cuidado en la práctica de hoy. Venga, vamos a dar la vuelta y empezamos a... Uy, la mitad del cerebro. La mitad del cerebro. Se ha caído. Bueno, pues más o menos empezamos a hacer por la disección. Sacamos la lengua, vemos el palardar duro con las rugosidades palatinas, podemos sacar el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo y el vulvo raquidio y empezamos un poco a destripar esta cabecita de cordillito. Y yo me pregunto, con tanto que me he preparado la práctica, ¿dónde está la gente? Tenemos el examen de física y química. Bueno, vale, es igual. Los esperamos. Daria, sigue tú más o menos con la disección y mirando la chuletilla que hay aquí, ves diciendo lo que vas haciendo. Yo lo que haría sería quitar la lengua para ver todo el palardar, para ver todos los dientes que tiene. Después seguiría con la cabalidad nasal, ver cómo es y acabaría con el cerebro, el tronco encefálico, el vulvo raquidio y si nos da tiempo hacemos lo del ojo, ¿vale? Si quieres, ven explicando lo que vas haciendo, ¿vale? Pues primero vamos a cortar la lengua, creo. Uy. ¿Ya puedes entrar? Sí, sí, ya más o menos. Bueno, os digo lo que tenéis que hacer. Primero poner los guantes y sacar la cabeza del bordero y la pondréis, le pondréis el papel secante por encima, para que no vaya pringando toda la... Corta súper bien. ¿Sí? Sí. Eh, le he dicho antes que, eh, bueno, espera, la lengua... Aquí tenemos su lengua. Sí, sí, la lengua, a ver, que... Voy dejándole la, 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 la partes que, 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 que vas diseccionando, eh... la vamos dejando en este papelito para que no se pringue todo el laboratorio. Deja la lengua, a ver si se ve aquí. Sí, sí. Ahí arriba sí sí que se ve. Vale. Ahí la lengua. Pues eso es la lengua, de parte de abajo y de arriba. Aquí podemos ver... ¿Las papilas gustativas? Las papilas, sí. Qué bonito. Sí. Bueno, pues ahí tenemos la lengua. La lengua. Aquí tiene... ¿Qué es eso? Estos. Mira. Parece más... Nosotros también tenemos debajo de la lengua. Esta rugosidad. Sí, esa rugosidad. Bueno, eh, vamos a ver los dientes. El, 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 las rugosidades palatinas esas las puedes sacar. Esa. Con el bisturico, pero con mucho cuidado. Pero... Sí, esas rugosidades que aparecen así como cartilagina. ¡Huyé! Está esa de ahí. Sí, cuidado. Que me da miedo lo del bisturico. Sí. ¿Puedes quitar estas de aquí? O con la tijera mejor. No, no. Con las tijeras no. Con estas mejor. Que corta mejor que tijeras. No, no. Es que están completamente nuevos. Vamos, los he montado hace un momento. Bueno, pues... Eh, vale. Por ejemplo, si ves que esto... Espera, a ver. Sí, eh, si... 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 Si metes, eh, la, la cuchara espátula, pero voy a por otra. Esa es blandita. Esparta. Esa es... ¿Qué es eso? ¿Y por qué tiene pelo aquí? Ah, vale. Porque es su piel. No me gusta, por eso lo cortamos. ¿Vale? Tiene la piel aquí, no me gusta, pero eso lo corto. ¿Vale? Vale, pues puedes ponerlo ahí. A ver. Y ahora, eh... Sí, mira. Inténtalo sacar como si fuera un cucurucho. Y veremos que se va como enganchando en sitios. A ver. Ve girando así, como si... Quisiera sacar ahí todo el mogollón. Ve rompiendo todos los ligamentos primero. Después habrá que cortar los músculos. Y después ya veremos si Daria lo sabe, lo logra sacar, ponlo aquí. Aquí. No sé cómo sacarlo, o sea... Se pega, eh. ¿Tú cómo lo has sacado? Yo puedo ayudar con la cuchara. Ayudo yo con la cuchara. No lo... No le toquéis por la parte de adelante que explotará. Así, así, así. Y entonces ahora por... Mira, ves cortando esas cositas de aquí. Todos esos ligamentos. No, pero es que es como que por... Bueno, en humanos, eso se llaman músculos ciliares, los que enfocan. Pero en borregos no sé cómo se llamará. A ver, un momento, sí. Eso, lo... A ver. Quieres que te da la vuelta completa. Ahora. No entiendo algo. Espera. Ah, lo voy a ir tocando cosas. Vale. Pues dale la vuelta. ¿Sí? Aquí... Yo no veo. O sea, corto solo... Solo porque sí. No sé. Si quieres te ayudo con la cuchara. A ver. Voy a seguir con la filmación, si puedo. Lo saco por aquí. Ahí tenemos la cabeza de cordero. Aquí tenemos la cabeza con todas sus partes. Podéis hacer una captura de pantalla. Bueno, si hacéis una captura de pantalla, le ponéis la pegatina de carlejera. Vamos a ver qué hay más por aquí. Aquí están con la masacre. Le han quitado la lengua. El ojo ya lo hemos puesto en otro sitio. No, no, la cara no. No, no, la cara no. No. La cara con la jeta de este ya... Cuidado, cuidado. Es que te digo que te va a explotar. Que no va a explotar. Venga. A ver cómo se... Debajo hay un hilo que no deja... Hilo que conecta el ojo al... A ver, Pau, ve cortándole por bajo. A ver, el especialista arranca ojos, ¿dónde está? ¿Ese ha salido ya? No. Es que siempre... Es aquí, ¿no? Aquí tengo que cortar. Yo creo que es por bajo. Pero por abajo es donde está cogido. Por abajo es donde está cogido. Por abajo, sobre todo, es donde está pillado ahí. Está da por el nervio óptico. Dime, espera, voy. No, no, la que había hecho yo ya ha sacado el ojo. Sí. Había en el hueco, en el hueco del ojo. Creo que hay algo que lo está sujetando muy bien. A ver el hueco del ojo, ¿dónde estaba? A ver el hueco. ¿Qué es esto? Aquí tenemos un cristalino. Muévelo un poquito hacia allá para que veamos cómo va aumentando. Sí, sí, sí. Ah, este sí. Es que este sí. Es que este está intacto. El de Daria estaba roto. Coge ahora la línea esa más oscura, que ahí se ve. Traelo más para aquí. Para la línea oscura. No, espera. Es que siempre vamos por ahí, ahí, por la línea oscura, ahí. No, hacia allá, hacia allá. Espera, hacia allá, para que aumente la línea oscura. Es que la pequeñita es muy pequeñita. Ve por encima de... Espera un momento. De la línea oscura. Acá está. Vamos a ver. La línea oscura para que vaya aumentando... Es que si vamos por la transparente casi no se ve. Cógelo. Empújalo tú. Hacia allá. Mira, mira el móvil, mira el móvil, mira el móvil. Sigue, sigue. ¿Ves? Es como aumentando. Ahora pasa la pequeña. Súbelo un poquito por arriba y pasa la pequeña. Ahí, ahora tira para aquí. Sigue. Hostia, qué guay. Pues mira, y esto cuando se pone súper opaco, ¿cómo se llama? ¿Qué enfermedad es? Cuando el cristalino se vuelve opaco. Catarata. Catarata. Muy bien, Héctor. Vale, ¿eh? Que te acuerdas de eso. Venga. Bueno. Este se lo comerá alguien. Devolvemos la conexión. Yo creo que con 24 minutos de video disección ya es suficiente. Estamos casi en verano. Estamos todos en pantalones cortos. Y aquí al lado de la playa. Aunque por aquí es la parte que no se ve la playa. Venga. Suscríbete y dale like. Besos.